Hola de nuevo, este es un nuevo tutorial para ver cómo combinar los videos con la música y que se vean bien, porque hay videos que tienen música de fondo pero no se entrelazan bien, no concuerden con el video. Vamos a hacer ahora un video de tal manera que concuerde con la música. Voy a abrir Sony Vegas. Y aquí yo ya tenía incrustado algunos videos, principalmente de mi perro. Y vamos a ponerle una música de fondo y vamos a ir formando el video de tal manera que se vea bonito. Entonces vamos a crear una pista de video y una pista de audio. El audio es más cómodo que esté abajo a que esté arriba. Ahora la pista de audio que escogí es una música clásica. Muy bonita. Le vamos a recortar los bordes porque están de más. Entonces la música es esta. Lo principal es que en esta música tiene momentos muy fuertes con la música, se pueden ver en el audio. En esos momentos fuertes es conveniente ir cambiando la imagen y van a ver que se va a ver bonito. Por ejemplo, tengo esta imagen que es bastante larga. Bueno, y como ven se introduce con el video. Así que vamos a hacer otra pista de video, o sea de audio. Y la del audio de la música la vamos a dejar abajo. Y la audio de esta la vamos a bajar el volumen al máximo. Entonces va a comenzar. Va a comenzar el video cuando sea el momento fuerte. Entonces va a verse así. Cuando hay cambios de música es bueno ir cortando los videos. Por ejemplo, aquí hay un cambio de música. Entonces lo vamos a cortar. Entonces comienza hacia el video. Y aquí lo vamos a cortar. Entonces vamos a ver cómo está el video. Y voy a cambiar el momento del video. Y lo voy a poner a ver en una parte un poquito más emocionante, más adelante. Por ejemplo, ahí que están peleando. Lo voy a juntar. Un poquito por ahí. Entonces se va a ver así. Como se ve muy así, podríamos ponerlo de golpe. Para ponerlo de golpe, tiene que salir ese simbolito. Y lo lanzamos un poquito hacia el lado y se va a ir oscureciendo. Espero que vean cómo queda. Y ahora, como hay otro cambio de música, podemos cortarlo y poner otra parte. Por ejemplo, aquí este video que está jugando con mi sobrino. Vamos a ver cómo es el video. Vamos a ponerla desde por ahí. Y lo vamos a cortar un poquito. Hasta por ahí. Lo cortamos. Lo pegamos. Y ahora, como viene otro momento de cambio de música, es bueno poner otra imagen. Busquemos una imagen más o menos por aquí adelante, para ir combinando bien las cosas. Cortar. Pegar. Vamos a ver cómo va quedando. Bueno, y de esa manera, podemos ir incrustando los videos e irlos cambiando en los momentos fuertes. Ahora podríamos agregarles transiciones, pero más adelante vamos a especificar qué transiciones son buenas para los momentos fuertes, para la música suave, etc. Voy a terminar el video cuando esté listo, se los voy a mostrar para que vean cómo quedó. Bueno, ya terminé el video. Lo importante es mantener los cambios de imagen en los momentos fuertes, para que así se vea mejor el video, aunque no tenga mayores efectos. Como pueden ver acá, este track me está molestando, porque me ocupa espacio, entonces yo puedo eliminarlo. Entonces hago clic derecho. Delete track. Y solamente me queda el audio con el video. Lo vamos a renderizar y vamos a ver cómo nos quedó. Entonces, ponemos ahí, apretamos en renderizar y le ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, video 2. Ponemos salvar. Y ahora vamos a esperar para ver cómo queda el producto final. No tiene mayores efectos, sino que los que les he mostrado, transiciones no tienen muchas, pero aún así se ve bien el video cuando uno hace concordar la música con los momentos del video, los momentos clave. Entonces vamos a ver cómo nos quedó. Aquí está. Aquí está. Es un video corto, pero se ve bastante bien para no tener ningún efecto y tan solo siguiendo los patrones de concordar los momentos de la música con los momentos de la imagen. Y eso sería todo por este video. Y eso sería todo por este video.